En el matrimonio siempre existirán dos cartas, o te llevas bien con tu pareja o no, pero por supuesto también existe el as bajo la manga, y es que de repente a ese matrimonio se meta la suegra. Ha pasado tan solo un año y tres meses, desde que Ana Victoria y su esposo se casaron, y ahorita ellos están separados, esto se debió porque al parecer la cantante Amanda Miguel los estuvo presionando demasiado para que la hagan abuela. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Ana Victoria, de tan solo 37 años de edad, hija de Amanda Miguel y Diego Verdaguer, está teniendo varios contratiempos con su pareja Michael Villalobos. Estas pequeñas grandes dificultades fueron orilladas, nada más y nada menos que por Amanda Miguel. Al parecer Amanda le insistió tanto, tanto, tanto a esta pareja para que ya tuvieran un bebé, que terminó ocasionando un fuerte aprieto entre ambos. Actualmente Ana Victoria está en México preparando un gran show, junto con sus padres Amanda Miguel y Diego Verdaguer. Ellas se encuentran en un proceso bastante difícil con su esposo, porque supuestamente andan por caminos diferentes. Se acaba de dar a conocer que desde el mes de enero, ellos decidieron darse un tiempo, por la misma razón de que Ana Victoria, claro que está triste, vino a refugiarse en los brazos de sus papás. Según lo que mencionaron a través de una entrevista, Ana Victoria es muy, muy cercana a su mamá y siempre se ha dejado influenciar por ella, como Ana Victoria y su esposo viven en California. Al parecer Amanda Miguel todo el tiempo la estaba llamando, haciéndole videollamadas, escribiéndole y queriendo saber de ella. Pero esto pasó desde antes del aislamiento. Ya cuando nos tuvimos que quedar en casa por el padecimiento mundial, Amanda Miguel insistió que su hija tenía que estar con ella. Lo bueno es que dicen por ahí que Michael tiene una muy buena relación con su suegra Amanda Miguel. Sin embargo, él ya no empezó a sentirse tan cómodo con algunos de sus comentarios. Una fuente cercana a la familia aseguró que Amanda Miguel todo el tiempo les estaba diciendo Ya quiero ser abuela, a ver a qué hora, ya me hace falta un bebé, ya lo quiero traer en brazos. Ya están grandes, no se esperen tanto, órale, el reloj biológico. Al inicio, Ana Victoria solamente se reía y le seguía el juego a su mamá. Pero después de escuchar estos comentarios todo el tiempo, diario, ahora ella es quien decía quiero ser mamá. Ella le empezó a insistir tanto a Michael con que ya tuvieran un bebé para que su familia fuera más unida. Michael por su parte, al parecer él todavía no quería, pero Ana Victoria empezó a tratar de convencerlo. De ahí al más, todo fue muy mal. Como Amanda Miguel tampoco dejaba de insistir, simplemente la relación entre Michael y Ana Victoria se vino abajo. Esta fuente mencionó que desde antes de casarse, ellos habían platicado y se habían puesto de acuerdo en que iban a esperar unos cuantos añitos, que querían disfrutarse como pareja y ya después vendrían los niños. Otra de las cosas que Michael tampoco quería era encargar al bebé ahorita con este aislamiento, porque él perfectamente sabe que si Ana Victoria se contagia del padecimiento mundial, todo su embarazo se vería muy delicado. Con tanta insistencia, toda la contienda creció aún más. Casi casi se puede decir que Ana Victoria y Michael ya ni siquiera se hablaban, por lo que entonces Ana Victoria se vino a México con Amanda Miguel, alejándose un poquito para verse en realidad ella y su esposo si son el uno para el otro. Para finalizar con la entrevista, se dijo que Amanda Miguel no está arrepentida de nada. A pesar de que se sabe, ella fue la causante de que ellos se alejaran. Aparentemente Amanda Miguel tiene bien puestas sus creencias y asegura que ellos deben de ser padres jóvenes, que mientras más pasen los años, se les va a ir el tiempo por las manos. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.